Y ese azul, que no soy si no estoy con vos No te imaginas lo que sufro o no No se lastima ni se hiere al corazón Y ese azul, que no soy si no tiene calor Mejor me retiro, me alejo, me voy Prefiero el frío que irme a tu infierno Y mi corazón, que enciende la llama como la que hay en el sol No sabes cuánto te espera en el rincón No sabes nada, nada, nada del amor Y mi corazón, que se desploma cuando pienso en tu sol No me ilumina más ese rayo Si aquí no hay nada, nada, nada de tu amor Sin prisa voy Sin prisa voy, bajé un cambio, ya no bebo alcohol Me rehabilito donde crecí con amor Saldré adelante con coraje y compasión Y ese azul, no imagina lo que sufro por vos Me enamoraste sin quererme todo Todo por culpa de tu maldita afección Y mi corazón, que enciende la llama como la que hay en el sol No sabes cuánto te espera en el rincón No sabes nada, nada, nada del amor Y mi corazón, que se desploma cuando pienso en tu sol No me ilumina más ese rayo Si aquí no hay nada, nada, nada de tu amor Y mi corazón, que enciende la llama como la que hay en el sol No queden recuerdos No queden recuerdos, no queden presos Despierto y disfruto del verdadero sol Y mi corazón Y vete a donde quieras 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 Gracias.